Eda, está atenta y escucha todo. ¿Qué será lo que Cercar le dice a Céline? Mira esto. Hay que prepararse, porque esta noche... ¿Cómo te lo digo? Será de grandes revelaciones. Eda, por cierto, acerca del secreto que tenemos. Será nuestro secreto. Escuché cuando hablabas con Angie anoche. Me dijiste que yo... Me robaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno, mis amigos, y ya estoy listo para decir quién. Pasa la próxima ronda en el Open Talent Show por los 10 mil dólares. Primero que todo, Jeremy, Elisamuel y Gregory. Gracias por haber estado con nosotros a los tres. Pero como todos saben, esto es un juego. El público vota. Y el que pasa la próxima ronda lo es. Gregory Vega. Lo que un día fue, no será. Con el 61%. ¡Felicidades! Ahí está Gregory. Él pasa la próxima ronda y ahora vamos por el tiro ganador. Moncho lo sorprendió. Moncho lo sorprendió y lo devino por 300 pesos. El orgullo del comandante. Representando a los hípicos. ¡A mi corazón! Moncho le hizo ganar 300 dólares el otro día. Chacho, ahora cobra más. Bueno, chicas, ¿cómo está? Bien, este. Mi amor. ¿De dónde tú quieres tirar la bola de baloncesto? ¿De 100 dólares? ¿De 200 dólares? ¿De 300 dólares? ¿De 400? 200. 200 dólares. Venga para acá conmigo. 200 dólares. Mi amor. Mírala bien. Sin prisa. Vamos a ver. Ahí calienta. Sin prisa. ¡Ay! No pudo ser, bebé. Pero le hizo súper bien. Gracias, mi amor. Pasa por ahí. Viene por ahí el próximo participante. ¿Cómo tú te llamas, papá? Xavier. ¿Qué? Xavier. Xavier, ¿te hablas inglés? Sí. Ok, venga para acá. ¿De dónde la quieres tirar? De 1, 2, 3, 4. 1. Come on. 1. Ok. Xavier. Con calma. Ok. 100 dólares. Nos fuimos. Vamos, papá. ¡Ay! ¡Ay! No pudo ser. No pudo ser. Viene por ahí. Vamos a hacer una llamada para que alguien gane en su casa. Dale, rapidito. 641-2178. Viene, Quique. La primera que entre por ahí, rapidito. 641-2178. Vamos allá. Viene ahí. Oye, mucho está caliente. Mucho la peor de 300. Buenas noches. Ahí está. Buenas noches. Buenas noches. Hello. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién es su nombre? Clara. Clara, ¿de dónde? Carolina. Clara, ¿quién quiere que de nosotros lance la bola por usted? Es que la lanzó el hípico. ¿El hípico? Sí. ¿De dónde? ¿De 100, de 200, de 300, 400? De 300, porque le es bueno en 300. Dale, Moncho, dale, Moncho. Vente, Moncho. Dale, Moncho, dale. Dale, Moncho, de 300, que tú puedes. Dale, dale. Yo lo voy a hacer en la conlocución. Representando a los hípicos. Representando a nuestros amigos del hipódromo. Representando a los caballistas. Javi Cono. Representando. Y, y. Ay, no pudo ser. Gracias por haber participado. Nos vemos, señoras y señores. Nos vemos mañana. Dios los bendiga a todos. Puerto Rico gana. Quédate ahí con la novela, que está buenísima. Buenas noches. Bye. Puerto Rico gana, gana. Puerto Rico gana. Diversión para el pueblo.